Muy contento por la participación de la gente, a pesar de que el día lunes llovió un poco, la gente hasta las 1 y media de la mañana se quedó, estuvieron disfrutando de lo que fueron las distintas comparsas, perdón, el día domingo y el día lunes nos quedamos hasta las 2 y media, 3 de la mañana, la verdad que con la participación de gente del Bordo, de gente de Camposanto, de Güemes, nos decía que había gente de Jujuy, de Tucumán, de Córdoba, que demuestra la importancia que tienen estos cursos para la zona, y también agradecidos de la participación de las diferentes comparsas, no solo del Bordo, sino también de Camposanto, Güemes, Cerrillos, La Merced, de Capital, que mostraron un espectáculo increíble y que pudo llevar alegría y diversión a la gente que estuvo aquí. ¿Se puede saber ya los balances, cómo les fue justamente en tema de recaudación o fue gratuito este curso? No, se cobró el día domingo, estaba 20 pesos para mayores, 10 pesos para menores, y debido a la lluvia hubo gente que se fue, entonces tomamos la decisión de que el día siguiente sea gratis para los niños y se cobre 10 pesos a los mayores, pero en cuanto a los balances económicos nos fue bien, pudimos recuperar gran parte de lo que fue la inversión para realizar estos cursos, pero que en definitiva no lo hicimos por un tema económico, sino básicamente porque somos unos convencidos que nada grande se puede hacer si no es con alegría, y nosotros sabemos que esta forma de llevar adelante estas actividades como los cursos trae alegría, diversión y muestra lo bueno que tiene el bordo como es su gente, compartiendo, divirtiéndose y disfrutando. ¡Gracias!